El alcalde electo de Progreso, Julián Zacarías Curi, informó que se ha llegado a un acuerdo para que los regidores y directores de la Administración Municipal 2018-2021, que empezaron su gestión este 1 de septiembre, donen al ayuntamiento su primer mes de sueldo como una muestra de solidaridad ante la grave situación económica en la cual están recibiendo a la comuna dicho acuerdo. Se llegó luego de diversas reuniones de trabajo que sostuvieron a lo largo de la semana anterior y en el transcurso de la presente y como consecuencia del análisis de la situación financiera que se reveló en el proceso de entrega-recepción. Como se recordará a la primera reunión que sostuvieron el alcalde saliente y al alcalde entrante a principios de agosto, como parte de los trabajos de transición, José Cortés Bóngora reveló a Julián Zacarías Curi que dejará las arcas vacías de la Tesorería Municipal porque así lo hacen todos los presidentes cuando dejan el cargo. En tal sentido, no dejó recursos ni siquiera para el pago de nómina de la primera quincena de septiembre, ni la parte proporcional del aguinaldo, ni el dinero para el gasto corriente y la operación de las diversas direcciones de la comuna, por lo cual se enfrentará a un serio problema para contar con gasolina para las patrullas y los vehículos recolectores de basura, solo por citar un ejemplo. Según Zacarías Curi, todos los regidores, incluyendo los del PRI y la de Morena, estuvieron de acuerdo en donar su sueldo el primer mes para solventar las necesidades apremiantes del ayuntamiento y, en tal sentido, no parar operaciones y labores. Para transparentar este asunto, informó que firmarán un oficio de donación de su sueldo y el término de septiembre. Se informará públicamente el monto de lo recaudado y la manera en cómo se aplicó dicho recurso. Esta información será pública y estará al alcance de todos los ciudadanos, ofreció el primer edil. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.